Muy buenas tardes, estimados estudiantes, sean bienvenidos a su clase de este día. En tres minutos vamos a dar inicio para dar espacio a que sus compañeros se conecten. Bienvenidos y buenas tardes, ya vamos a iniciar. ¡Gracias! 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 En dos minutos iniciamos. Bienvenidos a todos los que acaban de unirse. Vamos a dar tiempo para que sus compañeros ingresen. ¡Gracias! 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 Muy buenas tardes, estimados estudiantes, sean bienvenidos a su clase de este día. Vamos a dar inicio agradeciendo la puntualidad a esta sesión. Estamos casi por finalizar ya el curso de Excel principiante. Recordarles, por favor, traten la manera de ingresar a su plataforma virtual para poder realizar todas las actividades que tienen pendientes para esta semana. Ya que antes de la clase del día de mañana, ustedes tienen que tener ya elaborados los laboratorios que son tres de esta semana y aparte la prueba final. Así que, por favor, deben verificar en plataforma virtual para que no vayan dejando pendiente ese proceso, ¿verdad? Que es el de evaluación, que es bastante sencillo. Recuerden también, como siempre se los he mencionado, traten la manera de hacer esos laboratorios de manera práctica. De acuerdo, ustedes vean los videos de plataforma virtual, vean el webinar que yo les publico en YouTube. Todos los días los publico, las clases que voy grabando al día. Repitan nuevamente el proceso de los ejercicios, por ejemplo, y ya con eso ustedes pueden ir haciendo prácticas. Abra un archivo de Excel, téngalo a la mano para cuando elabore su laboratorio, para que lo desarrolle, ya usted pueda ir contestando a medida que usted va haciendo pruebas en la hoja de cálculo. Muy bien. Sin más por el momento de anuncios, vamos a iniciar este día. Para hoy tenemos programada la continuidad de la clase de tablas. Hoy, bueno, fue ayer, hoy y mañana la parte de las tablas. Y aparte de eso, mañana también estaríamos viendo las representaciones gráficas básicas, los gráficos en Excel. Son contenidos bastante importantes que nos van a ayudar para representar datos. Honestamente, en el campo laboral eso se utiliza mucho. De hecho, todos los días, en mi caso, por ejemplo, les cuento una anécdota en cuanto a qué utilizo yo de Excel a diario. Es eso. Me envían una base de datos, hago una apuración de esa base, trabajo con herramientas bastante básicas y luego voy realizando los informes. Si bien es cierto, en los informes yo utilizo otro tipo de herramientas, como por ejemplo las tablas dinámicas. Eso también. Pero igual ustedes ya pueden ir aprendiendo a manipular las herramientas básicas para poder elaborar informes y poder hacerlo en el menor tiempo posible, que es el objetivo de Excel. Muy bien. En la clase pasada habíamos construido estas dos tablas. Las tablas que tenemos aquí en pantalla, una de ellas, que es la del lado izquierdo, solo para recapitular, es una tabla de doble entrada elaborada con un formato tabla, una propiedad tabla. Y la que está al lado derecho es una tabla con propiedad de rango normal. Entonces ustedes pueden comparar entre el rango tabla o la propiedad tabla y el rango normal para que ustedes puedan utilizarlos. Ayer estuvimos poniéndole mucho énfasis a todas las bondades que las tablas como tal nos dan. Ahora les voy a mostrar algunas bondades que nos da el utilizar el rango normal. Porque no todo es desventaja en el rango normal. Si no, no existiera esta parte en Excel. Veamos. Ya teniendo esta tabla, que es la que estábamos elaborando el día de ayer. Si gustan, aquí voy a volver a ordenar. Le voy a poner. Quiero ver qué vendedor nos faltaba. Bueno, le voy a poner el 16, aunque después le. Bueno, son 12, 15, 16. Le voy a poner aquí. Para identificar el vendedor que nos hace falta. Ahí está. Creo que es el vendedor 1. Vendedor 1. Solo que el orden que le estamos dando acá, por ejemplo. Bueno, como acuérdense que el orden que le habíamos dado es para datos alfanuméricos. Por lo tanto, no me lo va a organizar como lo tenía antes. Vendedor 1, vendedor 2, vendedor 3. No me lo va a organizar así. Sin embargo, yo puedo utilizar algo bien interesante, que es el orden personalizado con lista de validación. Perdón, con lista propia o personalizada en Excel. Para que lo podamos ver de esa manera. Entonces veamos, voy aquí a ordenarlo. Me voy a ir primero al archivo. Opciones. Y me voy a ir aquí a donde dice avanzadas. Voy a bajar. Y le voy a dar clic aquí en modificar listo. Bueno, aquí si ustedes observan, no tenemos. La lista de vendedores del 1 al 15. Entonces lo voy a crear primero. Voy a crear esa lista primero. Vendedor 1. Ahí está. Ahí está. Y esto lo voy a ir a. Bueno, eso no es necesario copiarlo. Lo voy a ir a meter a una lista. Ahí está. Del 1 al 15. Le doy a aceptar. Aceptar. Esto ya lo puedo borrar sin ningún problema. Y aquí lo vamos a ordenar de manera personalizada. Vendedores. Valores. Personalizada. Tomamos la lista de vendedores. Le damos a aceptar. Aceptar. Y ahí está ya ordenado. De acuerdo. ¿Por qué no quise volver a poner vendedor 1 al 15 y solo correr la regla de relleno? Porque les estoy enseñando cómo poder trabajar esta parte. Ya que es muy probable que ustedes no deseen que se desorganice esto. De acuerdo. Aquí hay un error. ¿Sí? Recuerdan ustedes esto. Esa flecha verde que está en la esquina superior izquierda. Y por ahí esa. Ese icono. El color amarillo. Es un error. Que probablemente es un error de fórmula. Lo voy a confirmar. Para eso le doy doble clic aquí. Y ahí está. Mire. Solo me está sumando dos valores. Entonces. Lo voy a ampliar hasta dejarlo aquí. Y ahora. Voy a ampliar este. Ahí está. ¿Este está bien? Ah, no. No está bien tampoco. He tenido un error. Bueno. Subámoslo. Ahí está. Ya lo tenemos entonces. Muy bien. ¿Por qué lo he reorganizado? Porque bueno. No ya no. Yo no podía. En este día. Darle control Z. Por ejemplo. Para lograr ponerlo como lo tenía el día de ayer. Ya que yo había cerrado el documento. Ya lo había guardado como estaba. Ya no podía hacer nada. Hacer nada más. Entonces. Veamos. Aquí les quiero mostrar algo interesante. Ya vimos las propiedades tabla. Ya vimos las bondades. Las ventajas. Y yo les decía el día de ayer. Todo lo que sea ventaja para una tabla. O para datos en propiedad tabla. Es una desventaja para rango normal. Lo mismo sucede con rango normal versus la tabla. Porque son procesos contrarios. Si bien es cierto. Nos llevan al mismo fin. Que es organizar la información de manera correcta. Y aparte de eso en el menor tiempo posible. Aunque uno se tarde más que el otro. Por la cantidad de procesos que se hacen. Hay algunas cosas que se pueden hacer en la tabla. Por rango normal. Y otras que se pueden hacer únicamente en las de rango tabla. Por ejemplo. Eso de los filtros y orden. Lo que vimos hace un momento. Que ordenamos la columna vendedores. O que ordenamos la columna totales. Y que el valor de la última fila. En la tabla de la derecha. Se movió. Eso no va a pasar nunca en la tabla por rango normal. Pues hay cosas que sí pasan. Y hay cosas que no. En cualquiera de ambas. Entonces le voy a mostrar algo. Que se puede hacer en la tabla por rango normal. Que en la tabla propia tablas. No se puede hacer. Que es utilizar. Una. Un. Bueno. Es una herramienta útil. Que se llama combinar celdas. Eso no se puede utilizar en rangos tabla. Por ejemplo. Miren. Supongamos. Supongamos. Que este valor. Es el promedio. O bueno. Supongamos. Que este. Es la sumatoria. Es la sumatoria. De. Dos. Cortes. Y en el mes. Estamos haciendo un resumen. De todo lo que se ha vendido. Sin embargo. Podemos. Suponer. Que. Si han habido dos cortes. Podemos. Podemos registrar. Un corte. Por cada 15 días. En un mes. Como lo podemos registrar aquí. En esta tabla. Mire. Voy a meter aquí. Clic derecho. Clic derecho. Me voy a ir aquí. Donde dice. Insertar. Ahí está. Y le voy a meter. Ver. Aquí. Los datos. Que corresponden a la primera quincena. Y. A la. Segunda quincena. Pero. Como esto mismo. Voy a hacer. También. Para este mes. Y. Para este otro. Yo voy a necesitar. Combinar. En esta parte superior. Estas celdas. Para que se logre. Identificar. Que. Todas estas dos columnas. Por ejemplo. Representan. Un mes. Hagamos lo siguiente. Miren. Si gustan. Borramos la. Esta. La voy a borrar. Y la voy a borrar. Porque después. La vamos a volver a hacer. Recuerde que ahí. Nosotros podemos hacerlo así. Voy a bajar esto. Si. Lo selecciono todo. Y. Me voy con el cursor. A que me salga. Este icono. O este cursor. Que es una flecha. Bueno. Son. Cuatro flechas. Que están. En direcciones. Izquierda. Derecha. Arriba. Abajo. Y una flecha. Sólida. Que la está presionando. Le da clic. Y arrastra hacia abajo. Si. Eso lo puede hacer. En cualquier dirección. Y aquí. Le vamos a empezar a meter. Lo que ya les mencionaba. Por ejemplo. Esto. Si me interesa meterlo. Ahí está. Ah. Permítame. No. Eso del mes. No. Quizás. Lo voy a poner por quincena de un solo. Le voy a poner aquí. Primera. Segunda. Y ya se entiende que es primera quincena y segunda quincena. Ahí está. Y en esta parte. Voy a combinar las celdas. Para que se vea bien ordenado. Solo que aquí observe los filtros como nos van quedando. Bueno. Apaguémoslos. Después los vamos a utilizar. Ahí está. Trabajemos siempre con el mismo formato. Aunque aquí. Si yo copio el formato. Se me van a unir estas dos. No. Hagámoslo manualmente. Ahí está. Alineamos. Este y este otro. Muy bien. Y ya tenemos entonces aquí una distribución. Observe usted. De la primera y segunda quincena. Para el mes de uno. Para el mes dos. Y para el mes tres. Y aquí le podemos agregar datos aleatorios. Vamos a suponer. Si gustan. Voy a borrar estos datos. Y vamos a meter igual. Aleatorio punto entre. Para que todo salga de manera aleatoria. Y más sencillo. Eh. Dijimos la vez pasada. Ochocientos. A dos mil quinientos. Dejémoslo. Ahí está. Entonces. Hoy si vamos a fijar los datos. Control C. Control V. Control C pegado en valores. Después. Y finalmente le vamos a cambiar el formato. Ya vamos a ver qué pasa. Porque nos aparecen. Esas flechas verdes. Como que si hay un error. Ah. Es por esto. Mire. Que la primera nos está sumando. Muy bien. Si Excel no me hubiese. Notificado con esa flecha verde. No hubiese yo identificado. Que había un error. Y por no revisar la suma. Hubiera mandado un reporte mal. Entonces aquí. Voy a correr la serie de relleno. Y listo. Ahí lo tenemos ya. Pues. Lo que estoy trabajando aquí. Es. Una tabla seccionada. O. Con categoría. De meses. Y luego. Pues. Eh. Con. Su respectivo detalle. Primera. Primera. Segunda. Quincena del mes uno. Y aquí. Para. No perdernos mucho. Bueno. Esto lo puedo hacer así. Miren. A mí me gusta trabajar las tablas de esta manera. Si a este color. Que está aquí arriba. Le puse. Este énfasis. Que es el 6. A este que está aquí. Le voy a agregar. El énfasis. Anterior. Para que se vea como degradado. Y a este que está aquí. Lo mismo. Lo voy a dejar en negrita. Así como está. Ya lo tengo. Muy bien. Ahora. Eh. A mí me gusta trabajar así. Dejo una en blanco. Y luego. Otra. La puedo colocar. Con otro color. Pongámosle. Este. Pongámosle. Ahí se nota el color. Diferente. ¿Por qué? Porque. Por ejemplo. Aquí. Si usted se va más abajo. En la tabla. Si esta tabla es más grande. Usted logra identificar. Que lo que está aquí. Es. De color. Gris. Y representa. Al mes 2. Y hay una separación. Entre. Mes 1. Y mes 3. Muy bien. Ya tenemos esto. Ahora. Aquí podría yo agregar una combinada. Intentémoslo. Si yo quiero la suma total por mes. O bueno. Si yo quiero la suma. Primero la suma. Estas. Ahí está. Y aquí. Voy a agregar una combinada. Y le voy a decir a Excel. Autosuma también. Estos dos. Si. Que va a pasar. Si arrastro para acá. Ahí me va a aparecer. Miren. Interesante. Observe. Esto es porque yo así lo necesito. Y a este un subtotal. Y a este un total. Y para todo. Puedo agregarle un subtotal. O un total. En mi caso. Le voy a agregar un total. Ahí está. Bueno. Estas dos últimas. Las vamos a reproducir acá. Aunque creo que aquí se me va. Si. Se me arruinó. Bueno. Esto. Volvámoslo a unir. Centrémoslo. O bueno. Ahí queda por el tipo de. Formato. Y ahí tenemos ya nuestra tabla. Observe. Si. Una tabla con un subtotal. Y un total. Un total general de mes. Quiere usted por ejemplo esto. Dejarlo en el centro. Tendría que cambiarle el formato. Bueno. Cambiamos. Aunque aquí. No. Bueno. Dejémoslo así como está. Si. Por las cifras. Muy bien. Eh. Bueno. Esto de acá. Lo vamos a resaltar. Esto que está aquí. No. Ya tenemos nuestra tabla. Ahora. Pregunto yo. ¿Será que podemos trabajar esto mismo aquí? Le voy a mostrar. Mire. Le doy clic aquí. Y inserto. Ahí está. Podemos combinar estas dos. Por ejemplo. Mire. No me aparece. De acuerdo. No me aparece. Y no puedo combinar. En todo caso. Yo tendría que buscar otro método. Para poder. Trabajar. Una tabla con combinación. O simulando que hay una combinación de celdas. Separándolas. De cualquier manera. Entonces. Aquí. Si nos va a dar un problema. Porque yo ya no voy a poder hacer modificaciones. Más que todo. Para el uso de combinar y central. En la tabla por rango. En la tabla por. Eh. Propiedad tabla. Pero si en la tabla por rango normal. Si. Aparte de eso. Mire. Podemos hacer uso de filtros. Aquí abajo. Si. Aunque aquí. Como está combinada. No nos va a permitir. Eh. No nos va a permitir. O bueno. Ahí está. Mire. A esta también. Solo que aquí. Si yo hago esto. El filtro pasa para la parte superior. Y no están todos los datos. Por ejemplo. Mire. Vamos a poner aquí. Voy a borrar este. Voy a poner una frase. Sí. Solo para ver si el filtro me funciona. Y aquí vamos a poner. Esta otra. Solo para ver si el filtro me funciona. Y qué es lo que me está filtrando. Mire. Observe. Dice. Hola. Pero en mayúscula. Qué quiere decir. Que la única. Eh. Opción del filtro. Que me está dando. Eh. Como una prioridad. O que me está mostrando. Es esta columna. Esta otra. No me la muestra. Así que el filtro aquí en la parte superior. No nos va a servir. Sí. Nos va a servir aquí abajo. Y no podemos estar teniendo dos clases de filtros. Ahí está. Hoy sí. Mire. Aquí aparece. Sé que son bastantes números. Pero aquí está. Mire. Un hola en minúscula. Y aquí. Sería un hola en mayúscula. Pues todo eso lo podemos trabajar. Única y exclusivamente. En el rango. Por propiedades. Perdón. En la tabla. Por propiedades. De rango normal. Muy bien. Me gustaría saber. Si hay alguna duda. O consulta. Con respecto a lo que estamos observando. Dudas o consultas. Sí. Muy bien. Si no hay dudas. Vamos a continuar. Entonces. Qué pasa. Por ejemplo. Si esta tabla. Es la que me están pidiendo a mí. En mi trabajo. Yo la trabajo con. Tabla por rango normal. De acuerdo. Aunque para mí. Honestamente. Es mucho mejor. Trabajar con tablas. De acuerdo. Bien. Vamos a trabajar otro ejercicio. Vamos a dejar este pendiente por ahí. Bueno. Ya lo hemos ido finalizando. Y hoy vamos a trabajar. Siempre vamos a hacer uso. De la función aleatorio. Punto entre. Y otras cosas más por ahí. Para poder elaborar esa tabla. Entonces. Vamos a suponer. Vamos a tratar de hacer la misma que decíamos. Para el uso de los filtros. Y luego les voy a ir mencionando. Algunas herramientas prácticas. Por ejemplo. Vamos a poner aquí. Mire. Vendedores. Otra vez. Y ahora vamos a poner. Vamos a poner fecha. Vamos a poner ruta. Cantidad. Y total. Algo así como la que habíamos hecho. Para el uso de los filtros. Que habíamos hecho un montón de hojas. En la fecha solo le voy a poner un mes. O dos. Uno de noviembre. Permítanme. No, pongamos el octubre. Quiero arrastrar. Quiero ver si me funciona esta serie en el límite. Creo que no me va a funcionar por ser fecha. 60. No, no me funciona por ser fecha. O tal vez metiéndole la fecha. 1 de diciembre 2021. Vamos a ver si funciona. Si no, lo arrastramos normal. Hoy sí funciona. Eso es lo que no seleccioné. Ahí está. Entonces en la serie nos vamos al límite. 0, 1, 12, 20, 21. Aceptar. Ahí está. Ahí lo tenemos. De acuerdo. Ahora vamos a ponerlo de manera aleatoria. De manera aleatoria. No le vamos a poner nombre. Solo vamos a poner... Le vamos a poner un código. Y vamos a generar la ruta también por un código. Vamos a ver. Supongamos que ya tenemos aquí... Los nombres de los vendedores. Hagamos solo cinco. Solo para que no nos atracemos. Pongámosle a este. Juan. Pedro. María. Julia. Y José. Sí. Ya le vamos a poner nombre. Solo que aquí le vamos a anotar de manera aleatoria. Vamos a trabajarlo de manera aleatoria. Inferior le vamos a poner 1.5. Porque son cinco vendedores. Que van a ir a tres zonas diferentes. Uno. Tres. Solo para efectos de GEM. Ahí está. Supongamos que lo que estamos haciendo... Voy a borrar cantidad y total. Porque estoy trabajando... Voy a trabajar una ruta. Le voy a planificar la ruta a mis vendedores. Y supongamos que esas rutas... Son rutas que se pueden sacar en un día. Por ejemplo, la ruta 1 en un día. Y luego irse el día 2 a la ruta 2. Por ejemplo. Lo podemos hacer. Y lo quiero hacer de manera aleatoria. Entonces lo voy a hacer así. Ahí está. Ahora Control-C. Y pegamos en valores Control-V. Muy bien. Observen lo que voy a hacer en este momento. Ya lo tengo. Vamos a ponerle a las rutas. Pongámosle siempre las zonas. Centro. Oriente. Y Occidente. De acuerdo. Y vamos a suponer que estas ventas... Estos vendedores las van a hacer vía telefónica. Digamos que en casa le vamos a dar una base de datos de clientes de zonas de todo el país. El día 1. El vendedor 2 va a trabajar con la base de datos de la ruta 1. El vendedor 5 con la ruta 2. Y así sucesivamente. Solo para hacerlo de aleatoria. Ahora usted me preguntará. Mire, pero y eso que no lo deja así como disparejo. Observe lo siguiente. Tenemos a los 5. Si yo le pongo el 1. Mire cuántas son. Son 12. Mire el 2. ¿Cuánto es? Son 14. Mire el 3. Son 13. Y mire el 4. Ya vamos a ver el 5. Son 10. Y el 5. Son 13. ¿Qué quiere decir? Que hay un margen de 2. De más o menos 2. Cuando yo utilizo una función aleatoria punto entre. Eso quiere decir que Excel automáticamente hace una distribución equitativa. O más o menos equitativa. Para distribuir los números que yo le estoy pidiendo. No es que solamente mete números. Y que me van a salir más números de uno o de otro. Si no veamos este. Mire cuántos unos tenemos. Tenemos. 19 unos. Veamos 2. 19. Y veamos 3. ¿Sí? 24. ¿Cuánto es? Son más o menos 5. Es el margen. Pero eso es bastante aceptable. No hay problema. Más que todo para este tipo de ejemplos. Entonces. ¿Por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué no le pusimos directamente los nombres? Fíjense que yo no puedo ponerle nombres a la función aleatoria punto entre. Porque esa función solamente trabaja con valores aleatorios. Valores numéricos. No me va a combinar. Ni nombres. Ni tampoco datos alfabéticos. Entonces. Para poder hacer una ruta como esta. De forma aleatoria. Si es que yo lo quiero hacer de esa manera. Tengo necesariamente que utilizar la función aleatoria punto entre. Y después hacer la sustitución de esos números por los nombres que yo le quiero poner. ¿De acuerdo? Entonces. Eso está más fácil todavía. Porque ya tengo los números aleatorios. Y ahora solamente me hace falta sustituir esos números por los nombres que yo necesito. En cada uno. Sustituyendo cada uno de esos números. Entonces. ¿Cómo lo hago? Existe una herramienta muy interesante que se llama buscar y reemplazar. ¿Qué hace eso? Que trabaja reemplazando valores. Antes de continuar con esa herramienta. Sí me gustaría saber si hay alguna duda o consulta con respecto a lo que hemos hecho hasta este momento. Si me van siguiendo por ahí. Dudas o consultas. Muy bien. Si no hay dudas vamos a continuar. Entonces vea. El objetivo de este ejercicio es utilizar la herramienta buscar y reemplazar. Y qué mejor ejemplo que el que estamos viendo. Que vamos a trabajar una ruta aleatoria de 5 vendedores versus 5 en sus 3 rutas. Entonces ahora ¿Cómo vamos a hacer? Vamos a seleccionar la columna vendedores. Primero. Nos vamos a ir aquí a donde dice buscar y seleccionar. Y le voy a dar clic aquí donde dice buscar y reemplazar. O también hay otra ruta para poder introducir o para poder sacar esa tablita. Que es control L. Control L. Bueno aquí me guarda el histórico. Yo estaba trabajando con esto hace un momento. Ya le voy a explicar. Entonces tenemos aquí buscar. ¿Qué vamos a buscar? El número 1. Que lo vamos a reemplazar con ¿Con quién? Con Juan. Observemos qué pasa cuando le doy reemplazar todos. Automáticamente todos los números que tenían 1 hoy se llaman Juan. Vamos a ver el número 2. Es Pedro. Ah perdón. Aquí es 2. Y aquí es Pedro. Ahí está. Número 3. María. María. Reemplacemos. Ahí está. Hoy vamos con Julia y José. 4 Julia. Y finalmente 5 José. Y ahí está. Ya. Ya tenemos reemplazado todo. Fácil. Sencillo. Para que podamos ver. Cuáles son las rutas que le corresponden a cada vendedor. Eh. Perdón. ¿Cuáles son los vendedores por día? Sí. En todo caso. Eh. Ahora vamos a trabajar el de la ruta. Nuevamente. Me voy a reemplazar. Me voy a poner a la número 1. El centro. A la número 2. Oriente. Y a la número 3. Occidente. Y ahí está. Ahí lo tenemos ya. Muy bien. ¿Alguna duda o consultas? ¿Dudas? Gracias. Muy bien. Vamos entonces ahora. Observe. Ya tenemos ahí. Todos los datos. Bien ordenados. Para poder seguirlos. Trabajando. Ahí tenemos una ruta. Bien interesante realmente. De acuerdo. Ahí ustedes pueden continuar. Eh. Bueno. Esto solamente es para efectos de ejemplo. ¿Verdad? Para mostrarles la. Eh. Herramienta buscar y reemplazar. Ahora les voy a mostrar algo cotidiano. Mire. Es bien interesante. A mí me gusta mucho compartir. Lo que yo trabajo. Para que usted vea que es aplicado a la realidad. Es mucho más interesante todavía. Más que un ejemplo. Les voy a mostrar este archivo. No se los voy a mandar. Porque es un archivo un poco confidencial. Pero se los voy a mostrar en este momento. Este archivo que yo tengo en pantalla. Lo he descargado hoy. Hoy. De una base de datos que yo he generado. Porque es. Es. Eh. Se los voy a explicar así el contexto. Mire. Estamos trabajando en la supervisión. De algunas unidades de transporte. Aquí en El Salvador. ¿Verdad? Veamos. Y. Estamos trabajando. Con. Esta parte de. El abordaje. Vamos a dejar así. Esta la voy a eliminar. Ahí está. El abordaje. Entonces. Queremos saber más o menos. Eh. Por. Tres concesionarios. Eh. De transporte. Cuántos. Eh. Pasajeros mueven. Por cada uno de los. De los. De los concesionarios. Entonces veamos. Les voy a mostrar lo siguiente. Bueno. Esta la voy a borrar. Porque. Esta no va. Ahí está. Muy bien. Y. Permítame. Aquí voy a borrar algo. Porque. Se me pasó por alto. Un momento. Por favor. Sí. Para borrarla. Miren. Ahí está. Sí. Ahí lo elimino. Solo fue. Esa creo. Ahí está. Muy bien. Entonces veamos. Le voy a mostrar lo siguiente. Esta base de datos. Yo la he espargado. De. Una. Base. Que yo tengo. Que yo estoy. Utilizando. Para el monitoreo. A nivel. De estos. De estas empresas. Ahí se lo muestro. Nada más. Yo. Lo que hago es. Exportar. En Excel. La base de datos. Me la descarga. Mi computadora. Para poder medir. La cantidad de pasajeros. Por ejemplo. Que abordan. Las unidades de transporte. Y. Depende del horario. Que. Se haga. El abordaje. Entonces le voy a mostrar. Lo siguiente. Que pasa. Por ejemplo. Acá. Ya esta base de datos. Si usted se fija. Mire. Es bastante compleja. Porque. Tiene un montón de datos. Un poco desordenados. Porque las bases de datos. Así no. Las envían. ¿No? Entonces. Lo primero. Es ir ordenando. Y después van a ver. Cómo va a quedar. Pues. A mí. Por lo menos. En mi trabajo. Esto no me interesa. Porque. Es. Un dato. Que la base. Arroja. Pero que no me va a interesar. Para nada. Lo que me interesa. Es esto. 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 Esto tampoco me interesa. Si. El nombre de un motorista. No me interesa. Me interesa. La unidad de transporte. Y le voy a mostrar. Que. Para qué me sirve. A mí Excel. Y todo lo que venimos viendo. En todo este mes. Todo. Yo lo ocupo todos los días. Todos los días. Para poder sacar estadística. Entonces. Veamos. Tenemos. Aquí la fecha y la hora. Del abordaje. Si. En todo caso. Se han supervisado. 626 recorridos. Hasta el día de hoy. Bueno. Ahí dice. 19.01. Porque la hora del servidor. Va bastante adelantada. Porque es un servidor. Que no está aquí en el país. Y por eso no salen esas rutas. Porque la supervisión. Se hace desde las 6 de la mañana. Hasta las 2 de la tarde. Entonces. Vea. Le voy a mostrar. Qué. Hago yo. Con esta base. Y cómo voy ordenando. Solamente. Utilizando. Todos estos contenidos. Que hemos visto en todo el mes. Primero. Voy a consolidar los recorridos. No me interesa tener los regados. En tres columnas. Me interesa en solo uno. Entonces. Voy a poner aquí. Recorrido. Sí. Primero. Lo que hago es. Para poder. Consolidar los recorridos. Lo que yo tengo que hacer. Es ir copiando. Y pegando esto. Miren. De esta manera. Pero no me funciona así. Porque. Si no. Me voy a tardar bastante. Miren. Qué variedad. De datos ahí. Entonces. Qué hago. Primero. Voy a seleccionar. Toda la base. Me voy al inicio. Luego. Me voy a ordenar. Y aquí ordeno por concesionario. Con orden de la A a la Z. Ahí está. Ahora lo que hago es. Que traslado. Por concesionario. Como lo está viendo usted en pantalla. Miren. De esta manera. No hay nada del otro mundo. Ahí está. Muy bien. Ya lo tengo. Entonces. Ahora esto lo elimino. Y voy a continuar. Entonces. El personal que anda en la supervisión. Es que voy a poner abordaje. Abordaje. Placa. Yo todo esto le cambio. Bueno. Fecha. Aunque la fecha no me interesa mucho. Yo. En mi día a día. La borro. Pero la vamos a dejar ahí. Para que usted la vea. Y veamos. Ya tenemos entonces esto. Y ya quiero sacar. Por ejemplo. Estadística. A ver. Tenemos concesionario. Vamos a llamarle bus 1. Bus 2. Y bus 3. Solamente para guardar la confidencialidad. De las empresas. Que estamos monitoreando. En todo caso. ¿No? Y veamos los recorridos. Primero. Le comento. Aquí. Hay un dato inconsistente. Porque. Este recorrido. No me gusta. Cómo se ve. San Salvador. Guión Santa Ana. Etcétera. No me gusta. Cómo se ve. Y. Ese guión bajo. Yo lo quiero eliminar. Para poder eliminarlo. ¿Cómo lo hago? Sí. Simplemente. Usted selecciona la columna. Me voy aquí. A buscar. Y reemplazar. Y todo lo que diga guión bajo. Lo voy a sustituir. Por un espacio. Y lo voy a reemplazar. Y mira. Automáticamente. Ahí 2.118 guión bajo. Se eliminaron. Y ya tengo todo. ¿De acuerdo? Ahí está. Entonces vea. Ya tenemos por ahí. Los datos. Muy bien. Vamos entonces ahora a lo siguiente. Sí. En este caso. Santa Ana. San Salvador. Sí. Yo puedo hacer lo siguiente. Mire. Voy a reemplazar. Le voy a poner que Santa Ana. Se llame punto A. Ahí está. Y que San Salvador. Se llame punto B. Ahí está. Muy bien. Ahora. Los espacios. Que yo tengo. Bueno. Todavía no. Los espacios todavía no. Muy bien. Ya tengo por lo menos los primeros. Sí. Ahora. Vamos a ver. Tenemos. Aquí. Vamos a llamarle. A esa colonia. Por ejemplo. A esa colonia que está ahí. Punto C. Por ejemplo. Y solo para ponerle ejemplos. Punto C. Y a la otra colonia. Sí. Punto D. Punto D. Ah. Permítanme. Está el TP que le puse aquí. Ahí está. No es así. Pero bueno. Hubo un error. Ahí está. Entonces ya tenemos ahí los trayectos. Ahora. Ahora observe. Yo quiero decir de A a B. Entonces puedo reemplazar. Que todos los espacios que queden. Le pongo una A minúscula. Ah. Pero le voy a poner espacio. A espacio. Ahí está. Mire. Ya va tomando más forma. Mi base de datos. Ahí está. Ahora. Con la placa. Con la placa. Yo siempre le pido al personal de campo. Que no me ponga guiones. Pero me pone espacios. Y hay quienes no me hacen caso. Y me ponen guiones. Yo no me complico. Si para no estar regañando a nadie. Vamos a ver. Placa. Yo lo que hago es esto. Primero. Reemplazo. Todos los espacios. Por nada. Y todos los guiones. Medios. Por nada. Y ahí está. Observe. Ya tengo todo. Pero a mí a falta. Porque hay algunas personas. Que solo me ponen el número de la placa. Pero no me ponen el tipo de placa. Por ejemplo. A B. Es autobús. Entonces. Yo aquí. Lo que puedo hacer es. Trabajar. Una función largo. Mire que interesante. Aquí le voy a mostrar. Otra función más. Igual largo. Y le pongo aquí. En la cantidad de datos. Y la función largo. Lo que hace. Es que le devuelve a usted. La cantidad. De caracteres. Que se le han. Que tienen el texto. ¿Por qué? ¿Por qué lo hago así? Porque todas aquellas. Que tienen 7 u 8. Ya tienen el A B. Si. Si es 5 o 6. No tienen el A B. Porque obviamente. Les hacen falta 2 caracteres. Entonces. Aquí lo que hago. Es que filtro la información. O el ordeno de menor a mayor. Y todo lo que tiene 5. Mire. Con cateno. Con A B. Observe. Esto también es. Parte de lo que habíamos visto. En clases anteriores. Ahí está. Ya le pongo yo el A B. Para no estarme peleando. Ahí con la gente en campo. Que nunca le ponen. Lo hago yo mejor. Ahí está. Mire. Me voy hasta. Donde termina 5 y 6. Ahí está. Solo que hay unos inconsistentes. Va. Por ejemplo. Este. Dudo mucho que una placa sea así. Bueno. Es probable. Porque son 6 dígitos. Este está bien. Este no. HN. HN. No existe un bug así. Así que. Lo voy a eliminar. Es un dato inconsistente. Después puedo ir a confirmar. Y en el 6. Están buenos. Así que bien. Ya lo tenemos. Así que ahora voy a venir aquí. Y luego paso este para acá. A aceptar. Ah perdón. Lo copio en valores. Mejor. Control C. Clic derecho. Pegar en valores. Y ahora como ya tengo todo. Y. Ah mire aquí. Se me fue un guión bajo. Bueno. Ya lo voy a quitar ese guión bajo. Elimino esta. Ya no me sirve. Y este. Reemplazar. Por el guión bajo ese que encontré ahí. Guión bajo. Por nada. Reemplazar. Solo uno era. Ahí está. Entonces ahí lo tenemos. Ahora. Ya. Podemos entonces. Empezar a filtrar la información. Por ejemplo. Observe. Ya limpié la base. Ya no es lo mismo que tenía antes. Ahora. Lo voy a filtrar. Por unidad. Por ejemplo. La empresa uno. La empresa uno. Ha tenido estos recorridos. Y ha abordado. Han abordado esta cantidad de pasajeros. Entonces yo puedo aquí. Por ejemplo. Decir. Que la empresa número uno. Ha movido. Desde que yo inicié la supervisión. Que fue el. Bueno. Aquí ordenémoslo. Volvamos a ordenar todo. De más antiguo a más reciente. Ahí está. Ahí lo tenemos. Y ha movido. Desde el 28 de noviembre del 2021. Hasta el 1 de diciembre del 2021. A las. A la una de la tarde. La cantidad de. Mil setecientos setenta y cinco pasajeros. Ahí está. Por empresa número uno. Veamos la empresa número dos. Sí. Ah. Me faltó uno aquí. Ha movido. Tres mil cuatrocientos veintinueve pasajeros. Entonces. Toda esta estadística. Ya la puedo ir sacando yo. Lógicamente. Estas herramientas. Que yo estoy utilizando. Son muy básicas. Por ejemplo. Esta empresa. Que es la que más pasajeros mueve. Porque es. Una empresa del área metropolitana. Que trabaja desde Santa Tecla. Estación. Hasta San. Hacia San Salvador. Ha movido. Veintitrés mil ciento noventa y cuatro pasajeros. Con respecto a estas herramientas. Bueno. Estas herramientas. Son bien básicas. Aquí. Yo trabajo. El día a día. Con una tabla dinámica. Trabajando. Por ejemplo. Aquí. Ustedes pueden observar la placa. Por ejemplo. Yo puedo trabajar. Puedo saber. Qué cantidad de placas. Han sacado a ruta. La empresa número tres. Y qué cantidad de pasajeros. Ha movido por bus. Lo podemos hacer. Pero eso. Repito. No lo puedo sacar. Con un filtro. Bueno. A no ser que vaya uno por uno. ¿No? En este caso. Miren. Por ejemplo. Este. Sí. Ahí está. Solamente ciento ochenta y tres. Entonces yo. Al concesionario. A la empresa. Puedo preguntarle. Qué le pasó a ese bus. A esta unidad. Los siguientes días. Sí. Por ejemplo. El veintiocho. El veintinueve. De noviembre. Y el día primero de diciembre. ¿Por qué no ha tenido los recorridos? Sí. Porque solo ha movido. Esta cantidad de pasajeros. Y en la fecha. Observen. No hay. No está en la fecha. En su totalidad. Sí. Miren. Si yo me voy acá. A quitarle el filtro. Estamos trabajando desde el veintiocho de noviembre. Entonces. Así yo puedo trabajarlo. Veamos esta otra placa. Sí. Ahí está solamente el veintinueve. Mire. Por ejemplo. Entonces debería. Debería de tener veintinueve. Debería tener treinta. Primero. De diciembre. Y veintiocho. Dependerá realmente. De la información que yo tengo. Veamos ahora otro. Por ejemplo. Este. Esta empresa. Esta empresa. Mire. Por ejemplo. Aquí está el veintinueve. El veintiocho. Solo se movió esto. En esta empresa. Pero mira. El veintinueve. Se movió todo esto. Entonces. El treinta. También hubo otro recorrido. Veamos por placa. Vamos a ver este. A. 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 Ahí está. Mire. Hizo un recorrido nada más un día. Y un recorrido otro día. Pues toda esta estadística. Yo la puedo ir sacando. Ya. Con el uso de los filtros. Que yo he. He generado. Y para poder hacer uso de filtros. Antes de eso. Tuve que haber limpiado la tabla. La base de datos. De acuerdo. De acuerdo. Entonces. Esto sí se los quería mostrar a ustedes en este momento. Para que vieran. Que es muy. Es posible. Trabajar. En la vida cotidiana. Con todo lo que les he venido enseñando. Desde que iniciamos clase. De acuerdo. No sé si hay alguna duda o consulta. Con respecto a lo que acaban de observar. Dudas o consultas. Muy bien. Si no hay dudas. Si no hay consultas. Walter. Nos habilita su micrófono. Dígame. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Dice que necesito. No sé cómo se llama esto. Esto. Pero frío o caliente. Para agua caliente o fría. Muy bien. Dudas o consultas. Por ahí escuché. Que se habilitaron micrófonos. Muy bien. Si no hay dudas. Vamos a. Ir cerrando la clase. Voy a pasar la asistencia. En este momento. Agradecería a las personas. Que me escuchen su nombre. Me digan presente. Por favor. Un momento. Por favor. Pero es que creo. Es un espacio. Salvador Arturo Girón de León. Presente. Gracias. Claudia Aida Arevalo de Serna. Presente. Gracias. Permítame. Walter. No se preocupe. No tenga pena. Yo le anoto la asistencia. A la orden. Karen Marisela Rivera de Martínez. Presente. Helen Guadalupe Mayen Castro. Presente. Glenda Natalia Larcón García. Presente. Guillermo Antonio Vázquez Andrés. Presente. Carlos René Rivas López. Presente. Alma Guadalupe Martínez de Coreas. Alma Guadalupe. Alma. Andrea Priscila Ramírez Pérez. Elena Beatriz Martínez. Presente. Victoria de Jesús Vázquez Bermúdez. Presente. Aidea Esperanza Campos de Barraza. Presente. Bessi Georgina González Ciudad Real. Gracias. Walter Humberto. Ya nos dio su asistencia. Roberto José Zúñiga Asisnado. Bessi también. Ya se lo puse aquí. No se preocupe. Roberto José Zúñiga Asisnado. Susana Marina Espino Valdámez. Gracias, Susana. Carlos Wilson Rivera Chávez. Presente. Buenas tardes. Buenas tardes. Daniel Palma Solís. Daniel Palma Solís. Cristian José Navarro Humana. Muy bien. Gracias, José. Ahí lo pusimos ya. Joaquín Humberto Martínez Serrano. Joaquín Humberto Martínez Serrano. Mónica Rebeca Carrillo Guevara. Presente. Gracias. Karina Lisset López Jiménez. Presente. Gracias. Muy bien. He tomado la asistencia en su totalidad. Me gustaría saber si hay alguna duda o consulta con respecto a lo que trabajamos este día. Alguna consulta. Me gustaría también escucharlos. Saber algún comentario con respecto a lo que hemos visto este día. Ya casi finalizando el curso. No sé. Me gustaría también escuchar si en algún momento lo que han aprendido en esta clase lo han utilizado en su trabajo. Sí. ¿Alguno de los participantes que nos quiera dar su opinión? Sí. La verdad que algunas cositas que parecen sencillas, pero son de bastante utilidad. Nos han ayudado bastante. La base de datos más que todo. Muy bien, Mónica. Excelente. Muchas gracias. De hecho, usted ha dicho algo muy cierto. Cosas sencillas. Mire, trabajo a diario con cosas sencillas. Trabajo a diario con lo que yo les enseño en contenidos de Excel principiante. Y parece mentira, pero usted lo ha dicho. Es totalmente cierto. Cosas que son insignificantes o que se ven insignificantes que nos pueden dar muchísimo, muchísimo para nuestro trabajo. Tiene toda la razón. Gracias por su comentario, Mónica. Muy bien. Muy bien. ¿Algún otro participante que nos quisiera apoyar con una opinión, alguna duda o alguna consulta que ustedes tengan? No, nada. Solamente como dice la compañera, todo lo verdad. Y tal vez en mi caso, quizás, este... O sea, la verdad que todo Excel es muy, muy interesante y sabiéndolo utilizar como facilita todo el trabajo. Tal vez es con la práctica que uno puede llegar a recordarse de todo. Porque hay cosas que en lo personal a mí se me han olvidado, ¿verdad? Pero sí creo que con la práctica uno va sosteniendo esos conocimientos. Tiene toda la razón, Victoria. También recuerde que todo lo que se hace, si no se practica, se olvida. Así que tiene que poner un poquito ahí, bueno, para todo, ¿verdad? De su parte y seguirlo practicando. Si usted Excel no lo utiliza en su trabajo, me imagino que aquí todos ocupan Excel en su trabajo. Por eso están aquí queriendo aprender un poquito más. Pero si no practican, se les va a ir olvidando. Así que eso es de suma importancia. Muy bien, ya no les quito más tiempo. Sé que ya son las 2 de la tarde con un minuto. Quiero agradecerles mucho la atención prestada por sintonizar la clase. Por acá nos dice Bessy. Miren, yo en lo personal, primera vez que utilizo Excel. Y sí, lo poco que he visto me ha ayudado. Excelente, excelente. Muy bien, qué bueno escuchar ese tipo de comentarios. Muy bien, les agradezco entonces. Les deseo un excelente miércoles. Espero verlos el día de mañana en la clase final. Cuídense mucho y recuerde ponerse el día también con todas sus actividades en plataforma virtual. Les agradezco entonces la atención y la participación en esta clase. Hasta el día de mañana. Cuídense mucho y feliz tarde a todos. Gracias. Gracias, igual. Feliz tarde. Gracias.